No necesita presentación, ¿verdad? Millán Salcedo, ustedes ya le conocen aquí. Una apuesta segura por el humor que ha venido hasta nuestra ciudad. Muy buenas. Muy buenas. La imaginación al poder. Al poder ser, claro. A que parece un arpa. Arpa cino. Y de arpa y de música trata un poquito esta obra que vamos a ver hoy aquí y mañana en el Teatro Carrión, ¿no es así? El Teatro Carrión. Aquí estamos, fijad. Carrión, majarón de meda. Pues estamos aquí encantadísimos en estas fiestas vaisoletoides, intentando hacer de reír, como a mí me gusta decir, a la génete. A la gente que venga, benditos serán. Claro que sí. Bueno, en mis trece, esta gran obra de teatro que está basada en una anterior tuya, yo me subía a un piano verde, ¿cuál es el origen de esta idea que a Millán se le ocurre y dice, pues voy a empezar por aquí? Pues ni más ni menos que la necesidad, digamos, imperiosa de poder seguir encima de un escenario que es donde realmente me gusta subirme. Yo desde siempre me han castigado porque siempre me he subido donde o hacia o encima de lo que no se podía porque estaba completamente prohibido. Y ahora resulta que he descubierto desde hace ya tiempo que donde mejor estoy subido es encima de un escenario. ¡Eso encima! Y un escenario que encima tiene unas técnicas y unos métodos para que ustedes los disfruten, como un piano, como unas proyecciones. ¿Cómo reacciona la gente cuando ve este tipo de técnicas? Bueno, la verdad es que es un invento. Este, en mis treces, es una invitación al público a la terraza, a la terraza de mi propio domicilio, que diría una... Se ha colado un corpúsculo táctil, con huevos incluso. Entonces, invito a la gente a venir a mi terraza, donde me acompaña un amigo mío que es pianista, que casualmente se ha subido el piano arriba. Y entonces, todo tiene que ver con el mundo de los chinos tan de moda. Entonces, digamos que la moraleja que tiene este, en mis treces, es que antes que nos dominen los chinos, yo he invadido las tiendas de los chinos, he llenado el escenario de todo lo que venden los chinos, y ahí me puedo yo tirar mi rollito primavera particular. Ni más, ni menos. Un poco la gracia, el chance. Jate, qué buenas fechas, ¿no? Jate, qué buenas fechas para esto. Y entonces, con esto de los recortes, con esto de que nos quejamos, con esto de los políticos, con esto de los chorizos, el critiqueo, el cotilleo, la crisis, cri, 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 cri... Oye, yo lo mejor que existe es el sentido del humor, que es el único oxígeno respirable. Hoy viene un titular en uno de los periódicos de Bayes y Leitoides, y me parece muy apropiado. Me encanta que hayan elegido... De todo lo que hablo, madre mía, que hayan elegido eso, me encanta. Bueno, hay una cosa que también te encanta, que es que te digan que haces mucho el ganso. Sí, eso sí. Sí, y además, de pequeño siempre me lo decían, ya está haciendo el ganso, pero qué ganso eres, me parece tan bonito. Hay un programa, además, en televisión, Sopa de Gansos, otra que era Sopa de Gansos, de los hermanos Marx. ¿Y quién es mejor que ellos, los del cine mudo, que ellos sí que hacían el ganso? Nos lo han transmitido. Yo creo que ahí están las generaciones para poder transmitir a las futuras el sentido del humor que tengamos. Somos nos toque ir viviendo y transmitir, porque no dejas de ser un icono para todo el referente humorístico de este país. ¿Un icono? ¿Me ha llamado icono? Sí, icono. Eso no me lo dices en la calle. No. ¿Qué calle quiere? A ver, la guía de calle es de Valladolid. Elige la calle. Por ahí, niño, trae la guía. Un icono. Así, soy maricono, maricono de España, fíjate. Y hablando de España, toda la trayectoria que tienes en nuestro país, ¿con qué te quedas? ¿Con actuar en las tablas de la escena, con el cine y con la televisión? ¿Cuál es lo que te da ese feedback de decir qué es subidón? Pues subidón, lo que te decía antes, subirme, subidón, subidón, encima de un escenario, ni más ni menos. Me quedo, después de tantísimos años como llevo o llevamos en el mundo del espectáculo, me quedo con el teatro, el directo. Es donde realmente hay que dar la medida. Y donde ocurre, sobre todo en el humor, existe esa inmediatez. Tú sueltas una gracia y recibes la respuesta inmediata. No tienes que esperar a que haya montaje, a que no sé qué fallo técnico, a que los actores esto, a que las actrices lo otro. No. Por eso yo el directo. Os lo recomiendo. Ahora también en supositorios. Y un directo que es recomendable porque tienen que venir aquí a verlo. En mis 13, Teatro Carrión, hoy y mañana, 4 y 5 de septiembre, a las 9 de la noche, que no se lo tienen que perder. Diles algo. Pues nada, que para el próximo año que pongan el pregón de las fiestas, joder, un poquillo antes, a las 12 de la mañana, para que los que luego actuemos en el teatro, coño, si estamos a las 9, si el pregón es a las 8 y media y la obra es a las 9, es que es de cajón, de verdad, es que es de cajón. No sé si me explico. ¿A que está un simpático? Jate. Bueno, jate. Vamos a encauzarles aquí a que vengan a ver a Millán y que no se pueden perder esta obra. Y hasta pronto. Yo voy a venir, ¿eh? Yo seguro que vengo.